¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal Kambalh3. Hoy desde la sección de vídeos de canzotas. Mirad, aquí tengo sus gorritos, su delantal... Bueno, hoy os voy a poner un vídeo reeditado, espectacular. Se trata de bizcocho de yogur multicolor. Un vídeo y una receta que tuvo un éxito terrible. Bueno, aún tiene mucho éxito. Llamad a los niños, que vean este vídeo, que vean esta receta y que la hagan porque ya veréis qué cosa tan rica. Bizcocho de yogur multicolor de canzotas. ¡Comenzamos! ¿Os gustaría aprender a hacer un bizcocho de yogur multicolor como este? Pues no os perdáis este vídeo. ¡Hola amigos! Hoy os traigo una nueva receta. Bizcocho de yogur multicolor. Estas son las recetas de canzotas. ¡Comenzamos! Os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro bizcocho de yogur multicolor. Veréis, necesitaréis un sobre de levadura royal, un vaso de yogur de aceite de girasol, dos vasos de yogur de harina, tres huevos, un yogur natural, la ralladura de la piel de una naranja, dos vasos de yogur de azúcar, colorantes alimenticios, mantequilla. Vamos a hacer la masa de nuestro bizcocho en una amasadora. Cascaremos y añadiremos los tres huevos. Y comenzaremos a batir. Ahora añadiremos un vaso de yogur de aceite de girasol. Mientras se nos baten los ingredientes, rallaremos la piel de una naranja. Añadiremos la ralladura de la naranja dentro de la amasadora. También añadiremos un yogur natural. Añadiremos dos vasos de harina. Y también un sobre de levadura. Ah, que previamente estamizaremos. También añadiremos dos vasos de yogur de azúcar. Lo batiremos unos minutos hasta que veamos que se ha mezclado todo. Ahora repartiremos la mezcla en tres recipientes. Ahora añadiremos unas gotas de colorante a cada recipiente con la masa. Eso sí, colorante de cada color. Lo iremos revolviendo hasta que quede bien diluido. Ahora engrasaremos un molde con mantequilla. Ahora engrasaremos un molde con mantequilla. Primero añadiremos un molde con mantequilla. Primero añadiremos la masa de un color dentro de nuestro molde. Primero añadiremos un molde con mantequilla. Después la masa de otro color. Primero añadiremos un molde con mantequilla. Primero añadiremos un molde con mantequilla. Pondremos a precalentar el horno a 180 grados. Meteremos el molde con mantequilla. Meteremos el molde con la masa dentro del horno. Lo dejaremos el tiempo necesario hasta que se elabore nuestro bizcocho. Esto dependerá de cada horno. Ahora sacaremos nuestro bizcocho del horno. Y lo desmoldearemos. Serviremos nuestro bizcocho de yogur multicolor en un plato. Y ahora sí. Podremos probar este delicioso bizcocho multicolor. ¿Qué os parece bonito, eh? Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por todo. Por los likes, por los suscriptores, por todo. Ahora voy a pasar a probar mi bizcocho. Muchos besos. Mmm, está buenísimo. Gracias. Adiós. 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 Adiós.